Les voy a contar tu mamboreta Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo, yo lo vi primero De la patita hasta la entrada lo llevó Que susto se dio el mamboreta Preocupado, tira, tira, tira de la patita Con la otra punta y tantas hormigas Que viene en su ayuda la bonita panambí Con la panambí, el mamboreta Preocupado, tira, tira, tira de la patita Con la otra punta y tantas hormigas Que viene en su ayuda el gracioso cururú Con el cururú, con la panambí El mamboreta Preocupado, tira, tira, tira de la patita Con la otra punta y tantas hormigas Que viene en su ayuda el valiente jacaré Con el jacaré, con el cururú, con la panambí El mamboreta Preocupado, tira, tira, tira de la patita Con la otra punta y tantas hormigas Con la otra punta y tantas hormigas Se relame y dice hora de desayunar Les voy a contar Tomamboreta Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Con el niño urumí Como compañero Pero las hormigas no salieron ni a mirar Te voy a contar Te voy a contar